Hoy como que nadie me habla, todo el mundo me ignora. No sé si es por lo que hice con el de gorrita roja y eso me rejode. Y acá estamos haciendo la vereda y me dirijo hacia el otro sector, que es más el tema chapa y pintura, de mi querido compañito. Bueno, ¿cómo va, Antoni? ¿Cómo? Estoy mostrando lo bien que estás haciendo tu labor. Él es mi preferido, Antonio del Carril. Antoni, como le digo yo. Él es el único que no se ofendió con mi nueva postura. Es por eso que le traigo mate, charlamos, hacemos chistes. Hasta me cuenta los chusmeríos que escucha en el vecindario. Unas hamburguesas con todo el amor venido para Antonio, que me estaba ayudando. Y siempre es re bueno conmigo. Y nada, todos comen juntos, pero Antonio come acá en la cocina como alguien especial, porque se lo merece. ¡Del Carril! ¡Del Carril! Te pedí a Antoni que me haga gancho con el de gorrita roja y se levantó y se fue. La rica. Y otra vez, todo lo bueno se me fue. Y otra vez, todo lo bueno se me fue.